Perito Calvo Ale Y ten usted por la calle Con tu cara de respuesto No levantaste la mano No clasificaste pa'l movimiento Pero pensándolo bien Eres una rebata Pero pensándolo bien Yo no te hago una mentira más Quiero ponerme listo pa' la foto Quiero ponerme como quiero yo Ya lo pasado, pasado Ahora vengo a poner otro sabor Quiero ponerme listo pa' la foto Quiero ponerme como quiero yo Ya lo pasado, pasado Ahora vengo a poner otro sabor Vengo con otro estilo, otro estilo diferente Yo sigo pegado, yo le gusto a la gente Porque me siento rico, también relajado Todas las cosas malas aquí en el pasado Voy a hacerte sincero No te equivoques Esto es timba, timba, cosa sancho No te equivoques Esto es timba, timba, cosa sancho Quiero ponerme listo pa' la foto Quiero ponerme como quiero yo Quiero ponerme como quiero yo Ya lo pasado, pasado Ahora vengo a poner otro sabor Quiero ponerme listo pa' la foto Quiero ponerme como quiero yo Ya lo pasado, pasado Ahora vengo a poner otro sabor Ahora vengo a poner otro sabor Quiero ponerme listo pa' la foto Quiero ponerme listo pa' la foto Quiero ponerme listo pa' la foto Quiero ponerme como quiero yo Ya lo pasado, pasado Quiero ponerme listo pa' la foto Quiero ponerme listo pa' la foto Quiero ponerme listo pa' la foto